Amigo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Gracias. ¿Qué se viene? Pues mira, se viene la participación en esto que es el proceso interno de Morena, donde se va a elegir al que va a ser el coordinador de los comités de la cuarta transformación en Tuxtla Gutiérrez. Y aquí estamos ya listos para esa contienda. Ok, la encuesta va a ser a finales de enero. A finales de enero quedamos los que vamos a formar parte de esa encuesta final y los que vamos a ser encuestados vayan por la ciudadanía. Síganos en las diferentes plataformas, en el canal de YouTube y en el periódico impreso El 7 de Chiapas para ver la entrevista completa y vamos a estar platicando un poquito de todo y cómo mejorar la calidad de vida de Tuxtla Gutiérrez. Su amigo Roberto Ábalos.